Esto es Argentina, acá se juega al fútbol, Martín. No sabés lo que me pasó. Conseguí la información de cómo contactar a un béisbolista acá, en mi barrio. Un verano que te fuiste a Nueva York y ya te olvidás de dónde sos, pelotudo. ¿Sí? Perdón, yo soy Martín, Martín Alesa. Soy un fanático del béisbol. Porque yo voy a llegar a jugar en grandes ligas, de verdad. Voy a ser lanzador, igual que su marido. ¿Tú? ¿En serio? ¡Cosa más grande, caballero! Vinimos a Buenos Aires para estar tranquilos, para que nadie nos hablara nunca más de béisbol. ¿Y quién mejor que tú? ¿Por qué la obsesión tuya con el béisbol? Su marido me dejó bien claro que no quiere saber nada con el béisbol. Mucho menos con un chico como yo que le está rompiendo las pelotas. Te dije que era un buen chico. Un perco. Vamos a ver cómo juega. Hay una posibilidad, pero no sé si sea buena. ¿Te acuerdas de Rigo? El hijo del amigo tuyo que jugó en grandes ligas. Él es muy buen muchacho, muy respetado en grandes ligas. Ha tenido problemas de carácter y eso, pero es muy buen muchacho y nos puede ayudar. Y ahora viene en una semana la liga de invierno de República Dominicana. ¿República Dominicana? Esa prueba por lo regular son para peloteros dominicanos solamente. ¿Tú sabes qué se me ocurre? Yo tengo un amigo que es abogado. Podemos reunirnos con él a ver y que nos aconseje. Tu amigo es un tipo serio, ¿no? Ya Rigo me explicó anoche lo que querías hacer y creo que solo habría una sola solución. Vamos a hacerlo pasar por dominicano entonces. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ustedes se están volviendo locos, eh? Swallowtail Productions presenta una película de Raymond Hernández Jr. Aquí tenemos tu nueva identidad. ¿En serio? Tabito, vos estás loco. Deja la vaina esa de seguir hablando como argentino. Que si nos descubren nos jodemos. ¿Cómo vas a decir dónde fue que tú lo sacaste? Un campito de Puerto Plata, man. ¿Qué pasa, León? A mí. No sabes que te contenta que estoy de verte de nuevo. ¿Tú juegas para las águilas? ¿Pombia al monte? Ahí hay algo raro, vieja. Claro que sí. Recuérdate que está ahí la chiquita. Michelle Gulfi, José Guillermo Cortines, Félix Ñonguito Tejeda, Dalís Alegría, Yelitza Lora, Gilberto Reyes, Laura García Godoy, Irvin Alberti y Fausto Rojas. Está bueno el muchachito ese, eh. Ay, yo con 40 años menos. Ya tú sabes. El Pelotudo. Junio 12, solo en cines. El Pelotudo.